Yo soñé que yo iba entrando de repente, pedirse más fuerte. Así se despertaron todos los chocis, me encerraron y me dijeron, te voy a matar. Y entonces yo sorriendo, me llegó a mi casa y de repente me llegó a matar el chocis. Eso soñé yo. ¿Y Valeria Valeria? Valeria López. A México.